El gerente de sucursal Norte Centro de Diconza, José Trinidad Gómez Carrasco, reconoció que los camiones de Diconza continúan siendo víctimas de la inseguridad en la zona sierra. Aseguró que se trata de asaltos que sufren los choferes. Sí, sí hay, principalmente por las características de los caminos, ocasionalmente por las condiciones de la seguridad o de la inseguridad, pero principalmente por las... Ahí, aduciendo a cómo lo maneja la prensa y a cómo lo maneja lo que es la parte del Triángulo Durado, que ahí nos afecta a nuestros dos estados que abarcan esta sucursal, que son Durango y Chihuahua, esa parte ahí donde se juntan los dos estados. Dijo que a la fecha se trata de asaltos en los que les quitan el dinero a los choferes, pero la mercancía de los 23 productos básicos, los delincuentes la respetan. Ocasionalmente cuando los asaltan es por el dinero, bueno, por el dinero. Y las condiciones de los caminos, eso sí es en general en los dos estados. ¿Oiga, ¿cómo lo trasladan, por ejemplo, la ocupación de caminos? Toda la Sierra Madre Occidental es una sierra muy complicada, con caminos muy difíciles. Tenemos algunas localidades que de nuestro almacén a la localidad se hacen hasta 14, 16 horas de camino, en tramos relativamente cortos. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna. ¡Gracias por ver el video!